Yo tengo una red de contactos muy buena, todavía nos seguimos escribiendo. Tenemos más o menos 80 compañeros a los cuales yo sé que en cualquier momento les puedo escribir por cualquier necesidad, como cualquier otro escribe. Esta semana un compañero escribió diciendo que se quedó sin trabajo y yo creo que perfectamente tiene 80 personajes que como yo mandamos la hoja de vida a la gerente de gestión humana de cada compañía. Y eso le va a ayudar a conseguir un más rápido trabajo y es una red de contactos muy buena porque no es una red de contactos como puede pasar en otras universidades que son personas muy junior. Aquí esta red es de personas que ya están en un cargo medio o alto en las compañías de Colombia.